¿Qué buscamos? ¿A nuestros hijos? ¿Por qué los buscamos? ¿Por qué los buscamos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? 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 ¿Por qué los buscamos? ¿Por qué los buscamos? ¿Por qué los buscamos? ¿Tú a qué persona es la que buscas? A mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Desde hace cuánto tiempo que no la ves? Hace 10 años. ¿Lo último que supiste de ella, en dónde fue? Que fue una llamada telefónica que estaba en Altar Sonora. ¿Has tenido algún contacto con alguien que te haya dicho algo de ella? ¿Diferente? No. Realmente desde que ella llamó la última vez, ya nunca volvió a llamar. ¿Cuántos años tiene ella? Este, de edad. Este, ahorita tuviera 40 años. ¿Cuántos años? ¿Cómo se llama? Irma Vicente García. ¿Cuántos años tiene que ir a llamar 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 a llamar